Respuestas por cada ejercicio. Hola, hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Hola, feliz de estar aquí con vosotros. Muy bien, mire, permítanme darles la más cordial bienvenida a nombre de Inglaterra Educativa. ¿Cómo están? ¿Qué tal me les ha ido con la plataforma? Cuéntenme. Pues aquí antes que usted entrara, estábamos discutiendo ahí un ejercicio y ya más o menos me explicaron. Ah, ok, pero ¿cuál es? Vámonos para el ejercicio. Con mucho gusto. ¿Usted me dice cuál es? Sí, no, es que yo estoy en el 5.4. Ah, muy bien. Entonces era con respecto a que habla de las horas, pero de ahí alguien me está explicando que hay que seleccionar dos respuestas correctas. Sí, exactamente. Lo que pasa es que yo solo ponía una y me las daba todas con error. Claro, sí, sí, sí. Sí, lo que sucede, y justamente ese es el tema que vamos a reforzar este día. Lo que sucede es que usted tiene más de una opción para decir la hora. Entonces, acá le pedimos que usted ubique dos, dos correctas, verdad, no solamente una, sino que dos. Acá está, mire, por ejemplo. ¿Verdad? Ya, ya, ya está ahí. Acá está la opción. Entonces, usted tiene cuatro opciones y usted selecciona, por ejemplo, diez para las siete o puede ser las seis y cincuenta. ¿Verdad? Entonces, tiene como las dos opciones, ambas son correctas y usted las selecciona. Ah, eso. ¿Era esa la dificultad del ejercicio? Sí, sí, sí. Sí, realmente fue quizás como un error de... ¿De instrucción? De interpretación. Ok. Interpretación, porque si no... Ok, pero ya estamos bien entonces. Sí, 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 gracias. Me alegra mucho, me alegra mucho. Ok, ¿tenemos algún otro ejercicio que quieren que vayamos? Acá estamos, señores. Yo le estaba diciendo a los compañeros de que yo espero que arrancar con usted para poder pasar al siguiente nivel, lo que la explicación que da usted. Eso me orienta un poco más para poder meterme en cada plataforma. Por eso no he tocado las cinco. Ok, bueno, bueno, me alegra, Marco. Entonces, vamos a ver, vamos a continuar. Continuamos entonces. Entonces, ¿cuál es el primer tema que tenemos para la sección cinco? A ver, ¿quién me cuenta? Very good. What time is it? Yes, yes, very good. What time is it? Y con eso vamos a iniciar. Miren, les voy a apagar los micrófonos porque vamos a ver un video, pero cuando terminamos el video, por supuesto que lo van a poder abrir, ¿verdad? Ustedes ahí, no le voy a poner llave para nada. Y nos vamos entonces con el video. Tomamos nota, por favor, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Listos? Yes. Ok, very good. Ok, good, good. It's one o'clock. What time is it? It's ten past one. What time is it? It's ten past one. It's a quarter past one. What time is it? It's a quarter past one. It's five past one. It's twenty-five OK. It's twenty-five past one. It's twenty-five past one. What time is it? ¿Cuándo es la hora de 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 la hora? ¿Cuándo es la hora de la hora de la hora? ¿Cuándo es la hora de la hora? It's ten to two. What time is it? It's five to two. It's two o'clock. What time is it? It's two o'clock. O'clock. Five past. Ten past. A quarter past. Twenty past. Twenty-five past. Half past. Twenty-five to. Twenty-two. A quarter to. Ten to. Five to. Five to. Ok. Vamos a hacer acá una pausa para que ustedes puedan tomar una captura, ¿verdad? De esta imagen. Díganme, Romeo. Si gustan, abren los micrófonos. ¿Tenía alguna consulta, Romeo, o algún comentario? ¿Sí? No. No. Ok. Ok. Muy bien. Vamos entonces. Ok. Bueno. Vamos a ver. No, no, no. Ok, ok. Tenemos acá, mire. Hacemos una línea imaginaria por acá. Y todo lo que están, los minutos que están acá, van a ser past o van a ser after. Y luego, todos los que están acá van a ser to, porque son los que hacen falta para la siguiente hora, ¿verdad? Y esta línea imaginaria nos va a servir para, mire, marcar la hora a la mitad. Tenemos otra línea imaginaria que viene por acá, que nos va a servir para marcar las cuatro cuartas de la hora, ¿verdad? Entonces, si ya pasaron quince minutos, ya pasó un cuarto de la hora. Y hacen falta quince minutos, hace falta un cuarto de la hora. Estamos así. ¿Tenemos ya esta imagen? Yes. Yes. Ok. Muy bien. Vámonos entonces. Nos vamos a ir a la presentación que siempre tenemos por acá para ustedes. Estamos acá. Y vamos a hacer entonces como un resumen de los diferentes escenarios que podemos encontrar. Miren. Cuando tenemos la hora en punto, ahí sí ya no hay una opción. Es o'clock. It's one o'clock. What time is it? It's one o'clock. Y si usted se fija en todos los escenarios, la respuesta inicia con it. It's. It's. Vamos entonces. What time is it? It's one o'clock. Muy bien. Veamos las tres en punto. What time is it? Me ayuda? It's three o'clock. It's three o'clock. It's three o'clock. Very good. Y si fueran las diez en punto, what time is it? It's ten o'clock. It's ten o'clock. Very good. Muy bien. Vamos entonces. Miren. Tenemos acá. Si tenemos, dijimos, de este lado la aguja minutera, tenemos entonces dos opciones. It's one o'clock. Vamos a trabajar con dos dígitos. Entonces, entre el uno y el nueve solo hay un dígito. Vamos a agregarle o'clock. Pero a partir del nueve ya no necesitamos o'clock y decimos it's one ten. It's one twenty. It's one twenty-five. Ya no hay o. It's one o'clock. 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 Entre el uno y el nueve ubicamos o'clock. Pero después del diez ya no hay o'clock. A ver si me ayudan con ese entorno, por favor, que está interrumpiendo la clase de los demás. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok. Estamos entonces. O simplemente decimos después. En este caso, no iniciamos con la hora como iniciamos acá. Sino que iniciamos con los minutos. It's five, cinco minutos. After one. Cinco después de la una. It's five after one. Ok. Ok. Estamos ahí. ¿Estamos bien hasta acá? Yes. Yes. Ok. Yes. Vamos entonces. En esta situación, habíamos dicho que tenemos, mire, quince minutos o que tenemos un cuarto, ¿verdad? Entonces tenemos, it's one fifteen. La una y quince. It's one fifteen. O tenemos, it's a quarter after one. Mire, un cuarto después de la una. It's a quarter. Si necesitamos a, porque estamos hablando de un cuarto. It's a quarter after one. O simplemente, it's one fifteen. Ok. ¿Estamos bien aquí? Yes. Yes. Great. Muy bien. Llegamos a la mitad de la hora, señores. Miren. Y acá podemos decir la una treinta. It's one thirty. O podemos decir la una y media. It's one and a half. Es la una y una mitad. It's one and a half. Ok. Y acá, en half, la letra L no suena. Vamos con half. It's one and a half. It's one thirty. ¿Estamos bien acá? Yes. Ok. Muy bien. Seguimos. Miren. Llegamos ya a la parte donde, después de esta línea imaginaria, de este lado tenemos la aguja minutera. Aquí tenemos dos opciones. O decimos la hora que es más los minutos que ya pasaron, la una cuarenta. One forty. La una cuarenta. O nos enfocamos en lo que hace falta, pero ya no para la una, sino para la siguiente hora. ¿Está? Entonces decimos, it's twenty. Aquí faltan veinte. It's twenty-two. Para la siguiente hora que serían las dos. ¿Estamos bien al momento? Yes. Yes. Very good. Ok. Y luego llegamos al último escenario, que es cuando tenemos quince minutos hacia la siguiente hora. Quiere decir que puedo decir quince o puedo decir a quarter. Entonces yo digo, it's one, la una cuarenta y cinco. It's one forty-five. O puedo decir lo que hace falta, pero ya no para la una, sino para las dos. Muy bien. It's a quarter to two. Muy bien. ¿Estamos bien acá? Yes. Ready to practice? Yes. Of course. Very good. You were born ready. Very good. Muy bien. Acá está. Tomamos por favor la imagen. Estas son horas en punto y van duplicadas para que practiquen muchas veces. Ok. Y luego, cuando terminen con esta lámina, ustedes dicen las que no están acá. Ok. La idea es que practiquen. ¿Listos? Yes. Yes. Ok. Les voy a dar ya la otra lámina. Acá estamos. Así tenemos como practicar. Ok. Ok. Vámonos entonces. Ya tenemos las imágenes, ¿verdad? Sí. Yes. Ok. Thank you, Romeo. Thank you very much. Ok. Very good. Let's go. Let's practice. Vamos a ver. I'll send you to the breakout rooms. We are having groups of two or three people. Ok. Ok. And I sent you the invitations. Please click on join. Click on join. Click on join. Click on join. Thank you very much. Click on join. Please click on join. Please click on join. Good, good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Si no, yo con mucho gusto se las envío de nuevo. Muy bien. ¿Mercedes? Muy bien. Bueno. No sé si van a compartir la... Tengo la primera. Podría compartir esto para empezar. Es la única que tengo. Por el momento. Ok. ¿Quién inicia? Yo. Ok. Este... ¿Todo o solo tres? ¿O cómo? La primera fila podría ser Romeo. La segunda fila la puedo hacer yo. Y la tercera la puede hacer Diego. La primera es One O'Clock. La segunda... ¿Horizontal o vertical? Que te lo diga. Ah, vertical puede ser Diego. ¿Qué es? Parece que la tercera es repetida. Sí, claro. Ok. ¿Me han... Si querés, dale, dale. Está repetida, veo, ¿verdad? Sí, parece que me ha repetido. Sí, parece que me ha repetido. Mucha vez. Ah, ok. Ok. It's four o'clock. It's six o'clock. It's five o'clock. ¿Arturo? No te escuché, no te escuché al final. Bueno, bueno, entonces... Six o'clock te quedaste, ¿verdad? Yes. Bueno, sería... It's seven o'clock. It's eight o'clock. It's nine o'clock. Ok, ¿verdad? Nine o'clock se quedó, ¿verdad? Es que dice que se iban a repetir para que practicara. Ah, ok, ok. Tiene sentido. Ok, para pronunciar la hora siempre sería necesario el it's. Sí, it's. Yes. It's y la hora. Yes. Ok. What time is it? It's one o'clock. It's one o'clock. It's one o'clock. It's two o'clock. Cuando pregunto y la respuesta es... Esa, no veo ninguna de las imágenes aquí, esa respuesta. Por eso digo que sí, estamos viendo las mismas imágenes. ¿Cómo, Joel? Perdón. Good night, teacher. Hello. No sé si estamos viendo las mismas imágenes, los tres, porque ya hice la pregunta, pero me da una respuesta y busco la respuesta en la imagen que estoy viendo, pero no veo que coincida. Ah, ok. Bueno, pongámonos de acuerdo, si quieren, vámonos así, mire, uno, dos, tres, y luego vas acá, cuatro, cinco, seis, y va siguiendo ese orden, por ejemplo. No, sí, 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 el asunto es que la imagen que estoy viendo, no está la respuesta que me están dando. Entonces, yo no sé si estoy viendo la misma imagen que ella está viendo. ¿Quién está compartiendo? Marcela está compartiendo. Sí. Ok, Joel, es la imagen de los relojitos que la aguja horaria es color verde y la aguja minutera es color rojo. ¿Es esa la que está viendo? Sí. Ok, ok. ¿Sería esa? ¿Esa es la que él está viendo? Sí, esta es la que él está viendo, dice. Ah, ok. Sí, porque yo estaba viendo la otra, ¿qué es? Ok. La de las horas exactas, ¿verdad? Ajá. Bueno, pero ya estamos ahí en sintonía, entonces. Ok, pero para ver la misma imagen, ¿cómo hago? Pero no entiendo por qué la puede ver. Es la que he compartido. Ajá. ¿Cuál está viendo usted, Joel? La que tiene las agujas color verde y rojo. Sí, esa exactamente estoy viendo yo. Ok, esa están viendo ellas también. Y yo también. Ok. Ok. Ok, con esa van a trabajar. Bueno, déjamele, pues. Ok. What time? Video que ella puso. En ambos es 20, solo que uno es 20 past, que son, digamos, la una 20, y la otra sería 20 tu, que son una 40. Esa es la forma del video, pero que para mí es más simple, a mí se me facilita, pero también puede ser la otra, como ella dijo, hay más de alguna. Sí, porque la otra es, es decir, 40, es decir, 40, exacto. Y la otra es, 20 a la una, 20 a la dos, 20 a las tres. O decir una cuarenta, que sería it's one forty. It's one forty, exacto, it's one forty. Ajá, que se menciona cuarenta. The other sería the five, the five, the five, nice. Twenty forty, correcto, si, 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 ok. Now forty or twenty to one. Yes. Ok, let's continue, let's continue. Ok, otra vez démosle si quieren. Ajá. Problemas así como eh. Va démosle, probemos con la siguiente que nos ha faltado. Probamos ahí. What time is it? It's twenty after one. Este, vamos a, estaba viendo la de aquí abajo eh. Pero voy a la de aquí arriba Eva. Este, entonces si sería six, past, six, twenty, past. A ver, cuál, 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 perdón Marco, cuál. Es la seis, veinte, veinte minutos, pasados veinte minutos. Ok, acá. Ok, repítame what time is it? Dígame usted la hora. Six twenty past. No, vamos a decir primero los minutos. Vamos, puede, tiene dos formas. Si dice la hora primero, dice it's six twenty, nada más. It's six twenty. La hora y los minutos, eso es todo. It's six twenty. Ok. It's six twenty. Minutes o no? No, no, no. It's six twenty. Yeah. It's six twenty. Ok. Pero si usted quiere decir primero los minutos, entonces dice it's twenty. It's twenty. It's twenty. After six. After six. O puede decir past six, pasados de las seis. Bien. Ok. ¿Estamos bien ahí? Sí, sí, sí. Gracias. Ok, ok. ¿Qué sigue? Para que sigamos probando. Ok. Voy yo. Gladys. Ah, Gladys. Ok. La de abajo, ¿verdad? Sí. Sí. It's five twenty. Ok. What time is it? What time is it? It's four o'clock. Ok. What time is it? What time is it? No. No los escucho. Yo sí los escucho. Teacher, tenemos problemas de audio. A ver, Diego. Otra vez. Diego y Amos tienen problemas de audio. Veamos. A ver, ¿Diego? Veamos acá. ¿Diego puede liberar ya su micrófono? ¿Diego puede liberar ya su micrófono? Sí, yo sí lo escucho, pero él... Ah, él no nos escucha a nosotros. No, no. Ok. Ahorita sí le... Ah, muy bien. Ok. Entonces, hagamos una cosa. Quiero ver si Diego está por acá, si nos lee al menos. Ok, no puede abrir el micrófono. Veamos acá. Ya le mandé la solicitud, Diego, para que puede liberar el micrófono. Si pudo, ¿no? Tal vez si se... Ah, ahí estaba. Ahí estaba, ya. Sí. Veamos acá. Cree que es el Inter. Aquí yo le estoy mandando invitación para que libere el micrófono, pero no... Veamos. No sé si desde su celular lo está haciendo. Se salió. Sí, se salió. Creo que lo reinició. Bueno, esperemos que vuelva a entrar, ¿verdad? Para mientras ustedes pueden practicar, ¿ok? Ok. 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 Arturo, ¿cuál es la hora de ir? Es 20 después de las 3. Mirna, ¿cuál es la hora de ir? Es 20 después de las 2. ¿Cuál es la hora de ir, Oscar? Es 20 después de las 1. Arturo, ¿cuál es la hora de ir? Hola. Hola, Carlita, ¿qué pasó? Marielos y Ezequiel. Los dos están con el micrófono apagado. Ezequiel ya lo liberó. Marielos, por aquí está. Ok, ok, ¿será que practicamos? Yes, ok, good. Yes, teacher. Ok. Happy day. Ay, thank you very much. Teacher, tengo una pregunta. Sí, con gusto. I have a question. Yes, go ahead. Cuando se quiere decir, por ejemplo, tantos minutos pasada la hora. Ok. Yo lo tenía entendido que era, por ejemplo, si no quiere decir la 1 a 25, sería 25 past 1. Yes. O puede decir 25 after 1. Ah, ok. Yes, that's ok. Ok. Very good. Thank you. Ok, you're welcome. A ver, sigamos practicando, sigamos practicando. Ya casi me lo llevo. 5 past 20. 5 past 20. 5 past 20. A ver, ¿será al revés? No, al revés. Ok, dígalo, por favor. 5 past 20 past 5. There you go. Very good. Las 5 y 20, ¿verdad? 20 después de las 5. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Dígame. O en el meridiano que salía en imagen, este es o. O había una palabra que decía desde el lado y este otro lado, del 6 al 12, era tú. Sí. Tú es para indicar lo que hace falta para la siguiente hora. Tú. Ajá, y la otra palabra que era de este lado, que se me olvidó. Past. La que era de las 12 a las 6. En el video decía past, pero usted puede usar past o puede usar after. Ok. Ajá. Sí. Pero vi otra palabra que usted en los ejemplos que había puesto, decía fire off. Sí. Sí. O. Es cuando usted dice, por ejemplo, cuando los minutos son entre el 1 y el 9. Todos los demás llevan dos dígitos, pero entre el 1 y el 9, usted le pone O, que es el equivalente a 0, para hacerlo de dos dígitos. Entonces, it's 1, es la 1, O, 5, la 1 y 5. It's 1, O, 7, la 1 y 7. Pero es porque entre el 1 y el 9 solo hay un número, un dígito. Ah, ok. 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 Pero ya en el del 10 en adelante ya no. It's 1, 10. It's 1, 12. It's 1, 15. Ok. 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 Sí, ahí tenía esa duda. Sí, con gusto. Gracias. Bueno, me lo voy a llevar porque vamos a trabajar con otra lámina, ok? Vámonos, pues. La sigo. Vámonos. Sí, sígame. Diego, ¿pudo solventarlo del micrófono? Ok. ¿Diego? Veamos si Diego pudo solventarlo del micrófono. We are coming back. Veamos. Ok. Diego, ¿pudimos? Ok. Vamos a ver entonces. Hagamos la prueba. Si pueden, por favor, abrir sus micrófonos. ¿Sí podemos todos? Sí. Ok. Ok. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, mejor nos aseguramos, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Vamos a ver, acá. Una lámina más. Esta es la más interesante. Mire, tómeme de una foto y nos vamos a practicar. Hoy lo voy a llevar a grupos diferentes. Ok. ¿Estamos bien acá? ¿Sí? Sí. Ok. Vámonos entonces. Sí. Vamos a ver. Vamos a cambiar los participantes. Siempre grupos de tres personas. Ok. I sent you the invitations. Please click on join. Click on join. Click on join. Please click on join. very good, very good. Very good. Nice. Eric, me... Ok. Very good. Vamos a ver. Hoy solo es aquí. Él tiene liberado el micrófono. Miguel Montano y Marcela. ¿Será que podemos? Muchas gracias, Miguel. Yo lo pago porque tengo interferencia. Porque hoy estoy con mi equipo. Si no, no escucho nada. Ok. Por eso lo pago. Ok, ok. Entiendo, entiendo. Vamos a ver. Marcela. Yes. Very good. Vamos a ver entonces. Vamos a hacer esta dinámica. Van a trabajar los tres, pero Miguel va a emitir sus respuestas a través del chat para que no tenga él interferencia cuando abre su micrófono. ¿Verdad? La idea es que los tres practiquen. Ok. Es decir, Marcela, los tres. Vamos a hacer la dinámica. Ok. Let's begin. Ok. Ok. ¿Cuál es la hora? ¿Cuál es la hora? Es 20 a 10. Ok. Carla. ¿Es la hora? Ah, perdón. Es 5 a 10. Es 5 a 10 pasado. Es una forma. A ver, repítamelo. No. It's 5 to 10. Ok. ¿En cuál está usted? En la segunda. Las 5 y 10. Las 5 y 10. A ver, ¿me repite la hora que dijo, por favor? Acá. Ok. It's 5. Ajá. Past 10. No. Porque si usted dice it's 5 past 10, está diciendo que pasaron 5 minutos de las 10. Es al revés. Entonces, usted puede decir, It's 10 past 5. O puede decir, It's 5, 10. Y hasta ahí. Las 5 y 10. Ah, ok. Ok, good, good. Ok, thank you. Ok. Ok. Con el tercero. Sí. ¿Qué tiempo es? It's 3.5. It's 3.5. Very good. Mm-hmm. Ok. What time it is, Kevin? It's it. It's it. It's it. Ok. What time is it, Kevin? It's 25 to 6. It's 25 to 6. Ok. Um, boy. Carla, what time is it? It's 6. It's 5. 5. It's 6. Ok. Recuerda que, muy bien, la estructura está bien. Solo le recuerdo que cuando son los minutos, entre el 1 y el 9, vamos a agregar la palabrita O, que significa cero, para hacerlo de dos dígitos. It's 6. O. 6. O. 5. Very good. Very good. Very good. Muy bien, muy bien. Ok. It's 5 after 8. After, perdón. It's 5 after 8, ¿verdad? También. Las 8 y 5. Yes. Ok. Si quieres. Diga. Y solo se podría decir, it's 8, 5. ¿A dónde está? Sí. Pero acuérdate, sí, la estructura está bien, muy bien. Lo único que recuerde que cuando los minutos son entre el 1 y el 9, usted le agrega la palabra O, que significa cero. It's 8, O, 5. Right. Exactamente. Muy bien, muy bien. Ok, ok. Bueno, le pregunto, la vamos a pegar en medio. What time is it? Este, Ramón. Ajá, pero si digo. 5, 5, 35. Pero, no, pero es que si digo 5 past 35, estoy diciendo que son las 5 pasadas 35 minutos. Ahí sería, eh, 35, pas, 5. Están en el segundo, están en el segundo reloj, de la primera columna. En el segundo reloj. Sí. Ok, a ver, repítanme la hora entonces. What time is it? It's 5, 5, 25. Yes, muy bien. It's 5, it's 5. 25 past 5. No. 35, 35. 35. Muy bien. Past. Past. 5. Yes, muy bien. Le escuché 25, por eso le dije no. Ah, ok, es 35, 25 past 5. Yes. Or, ¿y la otra forma? Ah, la otra forma sería 25 after 5. No, 25 to 6. 25 para las 6. Ah, sí, es cierto. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Ok, muy bien. 25 to 6, yes. Muy bien, diga Joel. Si digo 5, past 35, estoy incorrecto. Sí, usted está diciendo que han pasado 5 minutos de las 35. Está usando los números al revés. 35, primero los minutos, past, ya pasaron de las 5, 5. 35 past 5. ¿Y si quiero decir que son las 5.35? Entonces, solo dice, it's 5.35. Ah, ok, así como lo estabas diciendo el primero, eh, hemos. Sí. Ok. Ok, sigamos, sigamos, sigamos. Ok, thank you. Ok. You're welcome. What I miss? Perdón, 40, 45, 2.45. 2.45. 2.45. Mm-hmm. Uh, it's at, it's at, oh, it's at, it's at, it's at 1.35. 35 what time is it Mercedes it's water it's a water to five Cuarto para las cinco, ¿verdad? Sí. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? Perdón, es cinco. ¿Es cinco? ¿Es cinco para las ocho? No, sería entonces, ¿cuál es el tiempo? ¿Es ocho, cinco, ocho y cinco? ¿Cuál es el tiempo, Mirna? Sí. It's a... It's a quarter to three. ¿Cuarto para las tres? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? ¿Cuál es el tiempo, Mirna? It's 12 o'clock. It's 12 o'clock. Okay. Okay. Cuartar... Cuartar to three. It's a quarter to three. ¿Un cuarto a las tres? Yes. Okay, good. Yes. Y en la... Ah, y en la otra, en la siguiente es... Three... It's three and a half. Three and a half. Very good. Tres y media. Bien. Ese es... Okay, sí, sí. El siguiente. El siguiente. El que dice a las once y cuarto sería... It's... 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 Um... Ten... Eleven... Pascuartar. No. Ahí está diciendo... Las once... Quiero decir... Ahí está diciendo once después de un cuarto. Ah, ya, ya. Okay. Vamos a hacerlo al revés. It's a quarter. A quarter. Eleven. Very good. It's a quarter past eleven. Very good. Okay. Entonces, ahí no se debe decir primero las once, ¿no? ¿Qué es? It's a quarter past eleven. Porque escogió esa estructura. Pero si usted puede decir... It's eleven fifteen. Son las once y quince. Ahí sí dice la hora primero. ¿Sí? Y tengo una duda. Cuando son las y media, por ejemplo, hay una que dice ahí... ¿Dónde está? Quiero ver. La primera de la tercera columna. Ah, o sea. It's four a half. It's three and a half. Ahí sí dice en a half. Ah, perdón. Ajá, es que lo verán en el cuatro. No, no, está bien. Entonces sería... It's three. En. Ajá. Entonces, en. Entonces... En. Muy bien. Es parte de la expresión. Sí, 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 sí. Tres. Ah, es que sí. Tenía esa duda que llevaba el em o solo era el half. ¿Cómo no? Sí lo lleva. En. Y lleva también a. En a half. Y una mitad. It's three and a half. It's three and a half. Up. En a half. Yes. Okay, next. Yes. Next. Next sería... Este es last. It's twenty-five to six. Twenty-five to six. Very good. It's twenty-five to six. ¿Cuál es la otra forma de decir en esa misma hora? Twenty-five. Twenty-five. En. Uy. Sería. It's five. Four. Forty. Forty-five. No. It's five. ¿En cuál está? ¿En cuál? En esa, la cuarta. No era la cuarta. Muéstramela, por favor. Ponga el puntero. La primera de la segunda línea. Esta. Esa. Okay. Esa. A ver. Vamos a ver cuáles formas tenemos. ¿Ya dijeron que era? It's twenty-five to six. Muy bien. ¿Cuál es la otra forma? La otra sería... Cinco. It's twenty. It's five. It's five. Ajá. Treinta y cinco. ¿Cómo lo dice? Thirty-five. Thirty-five. It's five. Thirty-five. Cinco treinta y cinco. It's five. Thirty-five. Thirty-five. Porque dice cinco treinta y cinco. Ahí se enmarca en los minutos que han pasado. Si usted se enfoca en los que faltan para las seis, es como lo dijeron al inicio. Twenty-five to six. Porque faltan veinticinco. ¿Sí estamos bien? Sí, 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 sí. Okay. Muy bien. Twenty-five. Twenty-five to six. Twenty-five to six. Very good. Twenty-five. Two six. Very good. Muy bien. Bueno, me lo voy a llevar hoy. Me lo llevo. Vámonos. Sí, ya terminó la clase. Okay, very good. Vuela el tiempo, ¿verdad? Vuela. Rapidísimo. Sí, ya estamos en la última semana del módulo y no se ha sentido para nada. Okay, muy bien. Vamos a hacer una pausa en este momento. Señores, la plataforma, por favor. Es muy importante que terminemos la plataforma. No la dejemos para el último momento. Tenemos ahorita el tiempo para hacerlo, ¿okay? Una pregunta, una pregunta. Dígame. Este, en la plataforma veo que dice un examen final. Sí. Entonces, ese examen final, ¿lo vamos a hacer nosotros igual que los demás ejercicios de la plataforma o se va a hacer acá en la, en la operación de nosotros, previo a la clase, ¿verdad? Vamos a hacer lo mismo que hicimos para el examen de medio curso. El jueves de esta semana que estamos, que es la última medio conferencia, vamos a explorar juntos el examen. Pero eso quiere decir que vamos a ir sobre las instrucciones, para que las instrucciones queden claras, ¿verdad? Pero, si usted quiere hacer el examen antes, perfecto, usted hágalo. Si tiene alguna consulta, lo hace mañana, y tiene alguna consulta del examen, mañana en la noche usted me puede decir y nos vamos y apoyamos, ¿verdad? Pero lo vamos a usar el jueves para, para reforzar las instrucciones, porque ustedes todavía tienen el día viernes para concluir ya lo último que les quede de la plataforma. Pero eso sí lo hacen ustedes, cada uno, en su espacio. La pregunta era si el examen en la plataforma es igual que hacer un ejercicio o es, o es que es diferente, porque en el ejercicio uno se equivocó, digamos, en una y puede adaptar por la siguiente opción y hacer la correcta. Usted puede, puede. Es la misma metodología. La misma mecánica. Lo único que su examen final vale el 40% de todo el módulo, ¿verdad? Entonces ahí sí hay que apuntarle al 100%, porque eso le va a ayudar mucho. Mande, dígame. Una consulta, rapidito. Sí, con gusto. Yo pregunté en el chat del grupo que me mandaron unas instrucciones para llenar otra vez. O sea, ¿tenemos que llenar otra vez esa...? El papeleo, sí. Fíjese que cada módulo, Insta lo pide así como, aperturamos un módulo, lo desarrollamos, vemos los resultados del módulo, lo quitamos, lo cerramos, y luego el siguiente módulo es como un módulo. A diferencia que llevamos la secuencia, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro. Y siempre seguiríamos con ustedes. No sabría decirle. Fíjese que las rotaciones vienen de acuerdo ya a la formación de grupos, que es lo que vamos a trabajar el fin de semana. Entonces ahí sí ya no le sabría decir, ¿verdad? ¿Qué? ¿Verdad? Pero esperemos que sí, ¿verdad? Y si no es este próximo módulo, será más adelante. ¿Ok? Ok, gracias. Gracias, profesor. Ok, gracias a ti. Nos vemos mañana. Gracias. Puedes trabajar en la formación. Ok. Feliz día, maestro. Gracias. Feliz día, maestro, profesor. Gracias. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Bye.